Información de último minuto. Cierran por cuarta vez el canal del Mexi Vergas, y esta vez, no hay posibilidades de que vuelva. Así lo confirmó el mismo Diego con los siguientes tuits, oh 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 otra vez. Jaja que tan al pendiente andan del Mexi. Cuarto cierre de mi canal en un año 6 meses, lol. Esta vez no va a regresar el canal, dos puntos paréntesis. Intentamos entrar a su canal, y efectivamente, el canal de Diego fue dado de baja. No mamen, yo creo que esta vez si es en serio, ya ni modos, te extrañaremos Mexi, aunque no se de que se preocupa Diego, puede usar el canal de Manita Santa para hacer sus videos juas 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 juas, en fin, comparte esta información, y nos vemos en un rato para el verdadero video de hoy.